Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel, se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio. Ellos son... Res... Inmody. En el capítulo anterior, nuestros héroes habían sido transportados a la frecuencia 16.9, un universo que causó gran horror en Betty. ¿Qué vio en la consola de información que ocasionó ese grito de pánico? Betty, ¿qué viste en la consola de información que ocasionó tu grito de pánico? Chicos, la frecuencia 16.9 es... donde todas las estaciones de radio son estaciones culturales. Ah, eso no suena mal. Sí, qué gusto. Excepto por Radio UNAM. Radio UNAM es la única estación de radio comercial. Radio UNAM te invita la fiesta de su 80 aniversario. 80, 80 años de sabor. Asiste al baile masivo, masivo. Traemos a las mejores bandas. Derecho a debate del norte. La jefa del primer movimiento. Sin margen tropical. Resistencia salvaje y modulada. Y para los chiquitines... La maldita Jocus Pocus. La fiesta de la radio universitaria. 80 años de sabor. En Radio UNAM. Salvajemente cultural. Maldito. Lo hicieron, lo hicieron. Se están acercando, chicos. Están en la frecuencia 10.1. Un universo donde todo se reduce a sonidos básicos. Fácil, 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 fácil. Frecuencia 0.6.4. Donde el concepto de sonido es una abstracción y la misma existencia se pone en duda. ¿Dónde estamos? Wow, basta, Modi. Deja de cuestionar tu existencia de ese modo. Más rápido, Betty. Sin escalas. Se nos acaba el tiempo. 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 Frecuencia 0.4.8. Frecuencia 0.4.2. Frecuencia 0.3.6. 0.2.9. 0.2.5. 0.1.1. Lo lograron. La frecuencia 0.0.0. El origen de todo el sonido radiofónico. Fónico. Fónico. Res. 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 A casa. A casa. Así es, Modi. Esa cosita tan pequeña encierra todos los secretos de la radio. Pero, ¿por qué tiene esa forma? ¿Te imaginabas el sonido perfecto de otra forma? No, no. De hecho, no. Y también el color es... Justo del color que debía de ser. Así es. Es curioso que el olor... Oh, ese es el olor del sonido, Modi. Podrías embotellarlo y venderlo y sería único. Es como mezclar el olor del... Del que venden en... Ah, sí, ¿sabes cuál? El de la botella que tiene una forma... El mismo olor del sonido, Modi. ¿Y ahora qué hacemos, Res? Tomamos una muestra de este sonido y volvemos a casa, Modi. Solo tócalo y sonará. ¡Oh, así suena! Ese Modi es el sonido perfecto. Y después de su rápida visita a la frecuencia del 00.0 de FM, Res y Modi hicieron un veloz recorrido de regreso a la estación, a tiempo para celebrar el 80 aniversario de una estación dedicada a... Ah, perdón. ¿Quieren oír la canción? Eh, sí, claro. Res y Modi. Por Resistencia Modulada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!